En las diferentes universidades del país donde existen carreras afines con la televisión, se genera una cantidad considerable de contenidos que realizan los estudiantes y que poco a poco abre puertas para lograr una mayor difusión. Bienvenidos a ese tema hoy. Los canales universitarios constituyen un proyecto de televisión de interés público, educativo, científico, social y cultural para la formación ciudadana encaminado a la construcción de nación mediante la apertura de un espacio público audiovisual que le permita al sistema universitario público y privado prestar el servicio de televisión. Dentro de su rol de interlocutar, de criticar, de proponer, de analizar hechos sociales, pues generalmente la producción audiovisual adquiere una relevancia importante y también como una apuesta para la divulgación social del conocimiento. Tenemos muchas ideas innovadoras que podrían darle o podrían potenciar todos los contenidos que produce la televisión. Creo que por lo menos en esta universidad, por clases nos piden que saquemos productos de todo tipo. Entonces, semestralmente, pues la cantidad de grupos que hay y que producen por lo menos uno son muchísimos. Yo creo que por lo menos diez por semestre o más en realidad. Los contenidos que mostramos son muy variados, como por ejemplo desde shows de moda hasta programas de entrevistas, así son muy variados. Nosotros hacemos un promedio de 45 y 50 rodajes por semestre en el programa de cine y televisión, de los cuales pueden quedar más o menos unos 20 piezas que sean o que tengan el nivel de ser emitidas en algún espacio, tanto digital como televisión público, televisión por cable. El objetivo principal de estos canales es la realización y transmisión de programas de televisión de interés para todos, la promoción de las labores docentes y académicas, y evidenciar los procesos de apropiación social de los hallazgos, resultados y aplicaciones de la ciencia y la tecnología. Lo que nos enseñan van enfocados hacia lo que se está pidiendo en el medio, entonces lo que se está produciendo va con una lógica hacia lo que el mundo y la sociedad pide. Nosotros tenemos los conocimientos y tenemos las herramientas y pues podemos llegar a igualar a los shows de televisión. Y todo se hace con cámaras digitales, con cámaras de última generación, ellos utilizan los equipos que se utilizan en los medios, o sea que cuando llegan allá no desconocen nada, están en el cuento. Hacer de esto una práctica común y no esporádica, y pues en eso tendríamos que empezar a trabajar con festivales, con distintos canales, con distintas programadoras para poder fortalecer la divulgación, difusión, pero sobre todo la producción de calidad en estándares profesionales de los trabajos universitarios. Algunas universidades cuentan con sus propios canales. Se ofrece así una programación variada de arte, ciencia, deporte, que los universitarios desarrollan. Yo creo que la universidad tiene como dos escenarios principales, tres escenarios principales. El primero es el de proyectar a los nuevos talentos del audiovisual en el país, que están cursando carreras audiovisuales y que están realizando proyectos que si bien no tienen esquemas de producción profesional, pues apuntan a tener una alta calidad y a poder tener, digamos, un nivel para poder ser emitidos. Los estudiantes le apuestan a la creatividad de contenidos, la estética, el lenguaje, el sentido y la tecnología, lo que les permite entrar en sintonía con sus audiencias para evidenciar temas y problemáticas que suelen ser coyunturales, pero que gracias a estas características toman un enfoque de fácil persuasión. Ellos tratan de no hacer lo que ven normalmente, ellos tratan de innovar y eso por ese lado es bueno, o sea, sería como mirarlo desde ese punto de vista. La televisión universitaria puede tener un reconocimiento futuro, pero solo si las miradas de productoras o canales de televisión nos ponen un poco de atención, dado que aunque nosotros intentamos mostrar lo que hacemos, nos falta como un poco más de apoyo, de difusión. Yo creo que debe ser un ejercicio de alianza de coproducción entre canales públicos, canales privados, televisión pública, distintos fondos, que nos permitan hacer producciones de mejor calidad, que sean competitivas y que puedan generar unos estándares de calidad mínimos para poder ser emitidos. Hacer producción de televisión universitaria supera la mirada simplista de lo institucional, va más allá y se inserta dentro de la esencia misma de la universidad, en los procesos académicos que determinan la construcción de conocimiento y el desarrollo de las sociedades. Hasta pronto.